Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ve nuestro usuario técnico su pantalla de AbaiBook. Teniendo un plan Pro, si damos el acceso técnico a uno de nuestros colaboradores, lo que podrá ver será únicamente la sección del menú Publicar, que es la donde se encuentran todas las herramientas para poder poner nuestro motor de reserva en la página web o en las redes sociales. Por lo que, accediendo al menú Publicar, tendrá acceso a la sección Motor de Reserva, donde podrá generar un enlace del motor, simple o múltiple, y el correspondiente iFrame. También tendrá la posibilidad de crear los widgets predefinidos de nuestra web, entonces podrá crear un widget de botón, de calendario, de formulario o también un widget consulta. Tendrá la posibilidad, además, de crear unos widgets para tarifas y sellos para poner en la página web. Podrá acceder a la sección de nuestras APIs, donde podrá gestionarla. Y, finalmente, ver los proveedores web que colaboran con AbaiBook, y poder contactar con ellos y ver todas las características. Por supuesto, en el área privada no habrá ningún acceso a los datos personales de los propietarios ni a las demás secciones de AbaiBook. Solamente podrá cambiar su password, su contraseña de acceso, en la sección de Seguridad y, claramente, salir del sistema. En caso de dudas, el técnico sí que podrá contactar con nosotros haciendo una solicitud de llamada gracias a la tecla Ayuda, que está arriba a la derecha en el sistema. En la sección Soporte Llámame podrá enviar su solicitud. Espero que el vídeo haya resultado útil y hasta la próxima. ¡Hasta luego!